A Johnny, que es de vacaciones, se fue. No, yo la viví, la verdad, es que con felicidad y como... Queríamos disfrutar el día realmente porque sabíamos que Tuli la rompe y creemos que es una persona súper talentosa, entonces era como ir a competir de igual, igual, igual no... Que no se malinterprete, pero digo, es súper talentosa y a veces, viste, justo te toca con alguien que tiene más calma. Más mediático, por ahí, claro. Que compite por otro lado, entonces... Era puro baile. Era puro baile, o sea, se jugaba el baile. Era puro baile, era como que teníamos ganas de hacer un gran show. Sí, ella decía, yo quiero darle a la gente el mejor espectáculo. Es que fue, literal, recién veíamos un resumen y fue lo que se dio. Igual, de igual manera, los dos equipos bailamos mucho, pero teníamos una esencia muy distinta y eso también es algo que yo creo que no se planeó, pero nosotros intentamos dejar que ustedes se luzcan en sus cosas y nosotros intentar como afianzarnos más en lo nuestro para poder dar un show distinto. Pero tienen algo en común, ninguna de las dos se la cree. Vos arrancaste ahora, pero Noelia nunca se la creyó. No. Siempre laburó todos los días como si fuera el primer día. Sí, y ya fue campeón. Y es una capa. Gracias. Bueno, gracias. Yo les agradezco. Me pasó que recibí un montón de mensajes de colegas, mismo ustedes, que me conocen hace un montón, y que siempre tengan una palabra agradable para darme. Pero es que nunca sos mala leche, Noelia. Vos no sos mala leche. No, y los halagos del jurado también. Te amamos. Yo la conozco hace unos años, pero la evolución que hay en vos, como Mina, y eso te lo decía Mori a la vez pasada, porque yo te conocí laburando de panelista. Digo, la evolución que hay como Mina y la evolución que se le vio en la pista como bailarina, es brutal, ¿viste? Es otra persona totalmente distinta. ¿Viste cuando decís, guau, qué bien le pasó la vida? Para mí tiene que ver con, no sé si la maternidad te conectó con otra cosa, o Ramiro, chicas, de verdad. No, bueno, hablaba un poco con Marce. Cuando empecé a maternar, creo que me empezó, perdón la palabra, chuparme un huevo un poco más las cosas. Digo, tener las prioridades más claras. Entonces, como decir, bueno, mira, yo soy esto, y como confiar más en mí y mostrarme como más libre. No, pero me parece que vos igual también forjaste un poquito tu camino, porque yo recuerdo que algunas veces te han tocado trabajos o papeles en los cuales vos no te sentías cómoda, y tuviste que decir que no, no sé, papeles en los cuales se te cosificaba o se te trataba de algo que no eras. ¿Te acordás? Sí, lo recuerdo, Política en el Barrio. Entonces, también hubo decisiones tuyas de ir por otro lado. Está bueno. Sí, lo que pasa es que empecé muy chica, con 17 años, ahora tengo 37, entonces como que pasó una vida. Sí. Y antes la televisión en medio era muy diferente, y por ahí uno como mujer se prestaba a ocupar determinado lugar, que después crecimos todos juntos, entonces no es como para criticar lo que vivía antes, pero sí está bueno el análisis y rescatar que cambiamos todos mucho como sociedad, y que eso se vea reflejado también en la televisión, está buenísimo. Igual, por ejemplo, bueno, vos, Tuli, que fue tu primer bailando, y más de una vez se habló, incluso por ahí del vestuario, que vos decías, yo no quiero mostrar, y es cierto esto que dice Noe, que si te vas 10 años para atrás, era otra tele, era otro, vos pudiste demostrar como de otro lado, incluso también no tuviste un escándalo, una pelea, igual en general, siento que fue un bailando más tranquilo. Entonces vos, Noe, también que estuviste en otro, bueno, fuiste campeona, más allá de este último. Sí, no, bueno, hablábamos con los chicos, todo el tiempo lo hablamos, que había mucho compañerismo. Armonía, sí. Como que terminábamos de bailar y nos festejábamos. Te disfrutó mucho. Sí, te disfrutó mucho. Va, yo, es distinto en las galas, que no es semifinal, donde están todos, o octavos, donde están todos ahí viéndose, porque unos, generalmente en una gala común, llegás, bailás, te dan la devolución, y ya te vas y no llegas a ver a la otra pareja. No, tuvieron, sí, la instancia de esto que metió Marcelo, de tener que votarse también entre ustedes. Vos, Tuli, fuiste recibida con todos los votos, los dos. Sí, también nos tocó. Claro.